No me amenaces, no me amenaces, cuando estés decidida a buscar otra vida, vos agarra tu rumbo y vete, pero no me amenaces, no me amenaces, ya estás grandecita, ya entiendes la vida, ya sabes lo que haces, porque estás que te vas, y 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 no te has ido, y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor, o esperando tu olvido, ay chiquita, ahí estoy esperando mamacita, no me amenaces, no me amenaces, si ya fue tu destino, olvidar mi cariño, vos agarra tu rumbo y vete, pero no me amenaces, no me amenaces, ya juega tu suerte, ahí traes la baraja, yo tengo los haces, porque estás que te vas, y 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 no te has ido, y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor, o esperando tu olvido, y te vas, 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 y